Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar navegación del sistema de botones a gestos o al revés en Wolfram Arbor 17 Pro. Para hacerlo hay que entrar en ajustes y buscar en la pestaña barra de navegación. Aquí tenemos botón virtual o navegación por gestos. Botón virtual significa navegación con botones. ¿Qué tenemos activado? Navegación por gestos está justo debajo de esa parte, entonces pulsamos para activar. Desaparecen los botones, ahora podemos volver, volver completamente, etc. Si alguien prefiere botones, claro, cambiamos rápidamente. Ajustes, barra de navegación, botón virtual y podemos elegir qué tipo de botones preferimos. Volvemos, volvemos, es todo. Muchísimas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!